Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otro le dabas tu amor Que a otro le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón ¿Qué tal de éxitos y balazos para ustedes? ¿Qué tal de éxitos y balazos para ustedes? ¡Claro y azul! ¡Feliz cumpleaños, felicita con mucho cariño, familia Navarro! Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios Reciejos Mis manos no te tocarán jamás No degulgo, es mi destino, en mi pecho un corazón herido, que de pronto queda un vacío, y una herida en mi pecho quedará. No degulgo, es mi destino, en mi pecho un corazón herido, que de pronto queda un vacío, y una herida en mi pecho quedará. Adiós, 15 producciones, Chita García. Creí tener la mitad perfecta en el hombre que amaba, en una raja de locura mil besos a sus brazos me entregué. Era mi agua, mi aire, calor y también mi alimento, muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento. Hoy la vi con ella, con la dueña de su vida, a la crecida de Franco le juro amor aun de un altar. La mitad perfecta, que tenía de su vida, tomando de la mano con su esposa se marchó. Yo sufro, yo sufro, yo sufro. Yo sufro, yo sufro. Ahora sí. Ahora sí. Aquí ya estamos ya para su esposa. Gracias. Gracias.